¡Hola, Buitos! Bienvenidos a mi canal, Edith Buitos. Hoy juntos vamos a aprender cómo hacer una maqueta de las fases de la luna. Así que, ¡comencemos! Y recuerden siempre darle like para que, si les gusta, yo lo pueda saber. Así que, ¡ahora sí, comencemos! ¡Hola, Buitos! Bueno, Buitos, nosotros vamos a pasar forrando esto de Fonby, pero también lo pueden pintar de pintura. Es opcional. Pero tiene que ser el color negro. Así que, ¡vamos a forrarlo! Bueno, Buitos, ahora vamos con esta parte. Lo de arriba lo vamos a forrar con brillantina. Se pega un pedacito, se pega un pedacito, un pedacito. Se pega, se pone silicón y se pega rápidamente porque el silicón se seca. Se seca muy rápido, así que lo tenemos que pegar súper rápido. Se pone silicón desde aquí. Así. Se pone mucho silicón. Se pone silicón en estas partes para que se pegue muy bien. Y en todas partes. Ya, aquí lo vamos a pegar. Así. Lo vamos a pegar súper rápido para que nos se seque. Y lo pegamos. Así. Y así lo vamos a pegar y hasta cubrir todo. Lo pegamos por aquí y vamos a cubrir todo, todo, todito. Y nomás me falta esta esquinita y terminamos. Y bueno, Buitos, ya pegamos las partes. Bueno, Buitos, les voy a mostrar cómo quedó después de pegarlo. Miren. Miren cómo nos quedó. Todo negro y forrado. Y no está pintado. Fíjense. Es súper... Con el silicón se pegó súper rápido. Así que hay que seguir con el siguiente paso. Bueno, Buitos, el siguiente paso es agarrar un cepillo de dientes que no utilicemos porque no lo vamos a pegar los dientes con esto. Y lo vamos a remojar con pintura. De preferencia, usan un mandil para no mancharse la ropa. Es muy importante. Vas a remojar el pincel en la pintura blanca. Así. Y lo vas a esparcir así. Ahí. Espere que salpique. Así. Son gotitas. Sí. Son gotitas que caen. Y para sumilar, sumisimular el universo. Bueno, Buitos, tenemos que salpicar la pintura. Aquí. Que son gotitas. No importa cómo les quede. No importa cómo les quede. Si son muy grandes las gotas o pequeñas. No importa cómo les quede. Porque es el universo. Y si son grandes pueden simular constelaciones. Bueno, Buitos, después de ponerle las gotas, vamos a dejarlas secar. Y yo le voy a echar algunas gotitas más. Y vamos a vernos luego. Bueno, Buitos, ahora vamos a proceder a cortar las bolitas de la mitad. Con un cúter. Pero esto lo va a hacer un adulto. Y en este caso lo va a hacer mi papá. Así quedan partidas. Una bolita. Y esto lo vamos a hacer hasta que nos queden ocho mitades. Después de que... Buitos, ya después de que tener ocho mitades. Vamos a forrar. De negro. Las bolitas. Bueno, Buitos, así les van a quedar. Y nomás a mí me faltan estas. Se pone así. Hasta que ponemos la forma de una bolita. Bueno, Buitos. Yo le estoy dando forma a esto. Para que se lo pueda poner. Y le voy a poner silicón. Tres. Bueno, Buitos, ya acabé de pegar. Y le voy a poner los espacios que me faltaban. Que era este. Y le voy a pegar para que tome la forma de una bolita. Así. Y así. Buitos. Recuerden que todo lo que estoy haciendo tiene que hacerse con mucho cuidado. Y tiene que estar a la supervisión de un adulto. En este caso, mi papá. Se va a poner un poco de pegamento. Y se va a poner aquí. Se va a aplastar. Y acá. Le ponemos poquito. Y la vamos a forrar. Para que nos quede aquí. Todo lo blanco. Este negro. Bueno, Buitos. Así es como nos quedaría redondita. Y vamos a seguir. Haciendo las bolitas. Para poder pegarlas en mi maqueta. Bueno, Buitos. Yo porré la caja de negro. Y acá le puse plata. Para que ya no se vea el cartón. Y ahora que se secó la pintura. Vamos a echarle diamantina. Bueno, Buitos. Así se ve cómo está quedando. Acá se puede ver. Todo forrado. Y ahora sí. Vamos a proceder a echarle brillantina. Bueno, Buitos. Vamos a echarle el spray. Bueno, Buitos. Yo voy a usar spray para el cabello. Y luego le voy a agregar brillantina. Y luego le vamos a echarle la brillantina. Ostras. Y ya después de echarle el spray y brillantina. Hay que se seque. Acá les voy a enseñar un poquito de cómo está quedando. Fíjense. Se ven como estrellas y todo eso. Y súper brilloso. Pueden ver el interior que está con brillantina y spray que la hace lucir súper, súper brillante. Y acá pueden observar cómo lo forramos de negro y le pusimos plateado aquí a todos los alrededores por cartón que no estaba forrado de negro. Y así se ve súper bonito. Y después de hacer esto, primero hicimos el escenario porque después le vamos a poner todas las bases lunares y le vamos a poner todo. Bueno, Buitos. Anteriormente vimos que le pusimos esto para que no se viera el cartón de aquí. Y fíjense cómo se ve todo esto plateado. Y les voy a mostrar y luego pasamos a poner las lunas, la tierra, la tierra y el sol. Y les voy a decir cuál es cuál. Esta es luna nueva. Este es cuarto menguante. Este es cuarto creciente. Se parece, pero acá está iluminado de este lado y acá del otro. Esta es último cuarto. Y este es primer cuarto. Esta es luna menguante. Y esta es luna creciente. Y esta es luna llena. Y como todos sabemos, esta es la tierra y el sol. Y ahora vamos a pasar a pegarlos con silicón. Bueno, Buitos, primero voy a pegar el sol. Se pega con mucho silicón. Mucho porque es demasiado grande mi sol. Y así. También los rayos. Voy a pegarle y ya le voy a poner. Y ahora vamos a pegarlo. Se presiona. Bueno, Buitos, se presiona para que el silicón se pegue. Porque si no, pues cómo lo vamos a pegar. Y vamos a proceder con los más grandes. Y la siguiente es la tierra donde vivimos nosotros. Para esto se necesita mucha fuerza. Para apretarlo aquí. Mucha fuerza. Mucha fuerza. Ya estoy haciendo. Estoy haciendo mucha fuerza. Bueno, Buitos. Voy a seguir poniéndole. Y como ya es bastante silicón, voy a dejar la pistola aquí. Bueno, Buitos, vamos a pegarlo aquí. Y tienes que pegarlo con fuerza, pero no tanto porque si no se va a romper. Y así. Y asegurémonos que no se mueva nada. Y ahora vamos a proceder con las lunas. Lo voy a jalar un poquito para acá, para que ustedes lo puedan ver. Primero vamos a pegar las lunas y luego su nombre. Bueno, Buitos, vamos a pegar primero el cuarto menguante. Vamos a ponerla y lo vamos a pegar justo aquí. Aquí. Vamos a pegar el nombre del cuarto menguante. Cuidado, porque esto está caliente. Vamos a seguir con el último cuarto. Para que tenemos que tener un orden. Bien. Bueno, Buitos, ahora vamos a pegarla. Así. La presionamos poquito y luego la soltamos. Bueno, Buitos, ahora vamos a pegar el nombre que se llama último cuarto. Así se llama esta luna. Pueden fijarse por todos los nombres que están en papelitos. Aquí lo voy a hacer. Así. Quita nomás, porque esto es papel. Y aquí. Cuidado que está súper caliente esto. Y ya, se pegó. Eso se pega súper rápido. Vamos a seguir con la luna menguante. Esta de aquí. Vamos a ponerlo con paro. Recuerden que siempre esto lo tienen que hacer con supervisión de un adulto. Y tienen que tener súper cuidado, porque esto puede quemarles. Así que, si tiene calentito, intenten no tocarla. Ahora, aquí me está supervisando mi papá. Ya está listo. Vamos a pegarla justo aquí. Ahora sigue su nombre. Vamos a ponerlo aquí. Levemente. Ya está. Ahora, cuidado en que no te quemes, por favor. Mucho cuidado para que no se quemen. Y ahí está. Le presioné un poquito y se pegó. Ahora vamos con la luna nueva. Que está, está de todo negro. Todo negro. Si no la ven es que se camufló. Que está todo negro. Ahora lo vamos a pegar con silicón. Como las otras. Bueno, cuidos. Esta luna se puede poner, si la pongo, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Miren mi mano. Imagínense que mi mano es esta luna. Pues si mi mano está del mismo color y la pongo al revés, no se van a dar cuenta porque es negra. Así que se va a pegar aquí. Así que se va a pegar aquí. Aquí se pega y su nombre. Bueno, aquí lo voy a hacer porque es un poco más fácil. Así que se le pone silicón. Se alza. Pones la pistola aquí. Su apoyador. En donde se apoya. Y se voltea. Y la luna nueva se está de negro. Ahora vamos con el cuarto creciente. El cuarto creciente es esta luna que estoy pegando. Que se parecen mucho al cuarto menguante. Se parecen pero no son iguales. Porque un lado está iluminado y el otro no. Aquí. Miren. Este lado está iluminado del cuarto menguante. Y este está de acá. Esta parte no está iluminada. Está iluminada. Aquí se movió esto. Este es el cuarto creciente. Y se echa para acá. Se echa para acá. Y cayó. Aquí. Se pega. Uy. Está caliente. Sigue. Primer cuarto. Uno. Y ahora lo vamos a pegar. Y le vamos a poner su nombre. Que el nombre lo hice con plumón. Lo escribí. Y lo pusimos en una hoja. Por si alguien tiene dudas. Aquí está. Ahora vamos con la luna creciente. Y ahora lo vamos a pegar. Aquí. Justo aquí. Y ahora vamos a poner su nombre. Que es luna creciente. Aquí mismo. Recuerden. El nombre de esto. Yo lo estoy poniendo arriba. Este es primer cuarto. Este es cuarto creciente. Y este es el único que pongo abajo. Porque. Si lo pongo acá arriba. Se. Está arriba del sol. Y no se va a notar. Por eso los estoy poniendo arriba. Y este lo estoy poniendo abajo. Para que no se confundan. Esta es luna creciente. Miren. Esta. Esta. Esta es la luna creciente. Y ahora vamos con la luna llena. La que está toda blanquita. Está toda negrita. Y está toda blanquita. Blanca como la nieve. Y está negra como la noche. Aquí. Aquí. Aquí vamos a pegarle. Pega. Vamos a ponerle. El silicón es como el pegamento. Pero transparente. Y ahora. Se va a pegar. Y ahora su nombre. Que lo vamos a voltear. Para que se pueda pegar. Así. Y ahora. Le vamos a voltear. Y lo vamos a poner aquí. Que se llama luna llena. Y miren. Bueno. Muitos. Les voy a mostrar un poco más. De como te lo vino. Fíjense. Ya no se caen las lunas ni la tierra. Y el sol acá está arriba. Lo puso acá arriba porque es como si estuviera iluminando todo esto. Y la vida. Este se llama cuarto menguante. Este último cuarto. Esta es luna menguante. Luna llena. Luna creciente. Primer cuarto. Cuarto creciente. Luna nueva. Sol. Y tierra. Bueno. Así es como quedó mi marquete. Así es como quedó. Y pues al final del video voy a tratar de poner. De que esto se vea también al final. Como lo estoy haciendo ahorita. Para que ustedes puedan apreciar. Como quedó mi marqueta. Bueno. Muitos. Ya terminé mi marqueta. Y pues. Bueno. Muitos. Recuerden darle like. Para que si les gustó este video. Y les ayudó para hacer. Una maqueta. De las fases de la luna. Recuerden darme like. Para que yo lo sepa. Y pónganme en los comentarios. Otras ideas que yo pueda hacer. Y yo las voy a leer. Y voy a intentar hacerlas. O. Comenten si les ayudó. Y si quieren. Pueden mandarme fotos de como les quedó la maqueta. Este. El primero que está aquí. Es el cuarto menguante. El siguiente es el último cuarto. Y la otra es luna menguante. El que está arriba es el sol. Y la que está abajo es luna nueva. Esa es la tierra. Ella. Ella es luna llena. Ella es cuarto creciente. Primer cuarto. Luna creciente. ¿Verdad? Y. Pues esos serían todos. Todas las. Recuerden que las fases de la luna son. Ocho. Ocho fases de la luna. Y recuerden que. Hay un consejo que yo les voy a dar. O. Un. Algo que yo sé. Es de que. Cuando. Imagínense que. Bueno. Muitos. Yo. Les voy a contar algo. Que. Creo que algunos lo saben. Y otros no. Pero se los voy a contar. Imagínense. Es que. Cuando. No podemos ver. La luna siempre. Con una cara. Por ejemplo. La misma cara. Por ejemplo. Imagínense que. Ustedes ven la luna. A veces así. Como la luna llena. Blanca. Blanca la ven. Pero. A veces. La ven como. Las demás. Es de que. No es de que. Al. Dicen. Algunas personas piensan. Que se. Como. Que desapareció. La otra parte de la luna. Pero no. No más. Es de que la oscuridad. No más. Llega a un pedacito. Y al otro. No le llega. Así que. Esto se. Como. El universo. Es negro. Es como. Oscuro. Para que me entiendan. Solo ilumina. Ilumina una parte. Y por eso. Solo esa parte. Para que me entiendan. Mejor. Buitos. Es de que. Este es el sol. Y pues. No. Le llega. A alguna parte. De la luna. Y por eso. Se venden. Y no más. Le llega una partecita. Por ejemplo. Estas partecitas. Que les llega. Y a la otra. No le llega. Y otra cosa. Es de que el sol. No es de que la luna. Tenga luz propia. Si no. Bueno. Buitos. Recuerden. Que la luna. Gira alrededor de la tierra. Y la tierra. Alrededor del sol. Por eso. No siempre vemos la cara. Es como. Si tuviéramos un reloj. El reloj. Va. Va para acá. Tas. 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 Y la tierra. Y la rotación. Se llama rotación. Lo que hace la luna. Y la luna. Va para acá. Tas. 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 Y gira. Hasta aquí. Bueno. Buitos. Crack. Bye. Y recuerden. Darles like. Suscribirse. Activar la campanita. De notificaciones. Y. Dejar comentarios. Para. Saber. Si les gustó esta idea. Y. Si les sirvió para sus maquetas. Ah. Y si ustedes. Tomen de foto a sus maquetas. Para que yo las pueda ver. Así que. Bye. Les quiero. Un abrazo. Bye. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal!